Ven a Jesús, porque en Él la paz encontrarás. Y Él te dice, con voz de amor, dame tu vida y tu corazón. Te llevaré a un lugar santísimo, y aquí verás lo que en tus ojos no habito. Serás llamado Hijo del Altísimo. ¡Aleluya! 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 Ven a Jesús, porque en Él la paz encontrarás. Y Él te dice, con voz de amor, dame tu vida y tu corazón. ¡Aleluya! 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 Gracias.